Dios y Patria, buenas noches, soy el Coronel Freddy Fernández Pérez, una invitación cordial a todas las personas que me conocen. En este momento hay personas que están utilizando mi nombre para regresar llamadas, pedir dinero, hojas de vida u otro tipo de situaciones. Por favor, si llegan a comunicarse con ustedes, comunicarse al 321-394-0901, Gaulo Arauca, por favor. Comunicarse al 321-394-0901, Gaulo Arauca, por cualquier situación que ustedes tengan. Una buena noche.